En Ituango fue muerto a bala un excombatiente de las FARC. Dos personas más quedaron heridas, entre ellas una mujer en embarazo. En un retén de la policía fue capturado Jaime Alberto de Jesús Angulo Osorio, uno de los presuntos autores intelectuales de la masacre de El Aro. El cabecilla y ocho integrantes de la banda La Paz fueron detenidos por la policía. Se dedicaban al hurto de motos. Y en deportes, con varias novedades en su nómina, Atlético Nacional va por el liderato visitando a Tigres. Y desde Casa Colombia toda la información de los Juegos Bolivarianos 2017 en Santa Marta. En minutos más información. Y en minutos se espera al final de la emisión. El festival Escaldas reúne todo el sabor y la alegría del Escaldas, que hoy tendrá su pre-festival. Los detalles en entretenimiento. Y en esa cinta tiene, y en esa cinta rueda, pocas palabras pero muy buenas.